Bienvenidos a este canal que se llama Tarot de Policía. Tarot en un pozo, van a estar desanimados, van a dejar huecos en la cancha para que el otro rival aproveche y analizan el encuentro tratando de mostrarles que tienen un poco de autoridad en el juego y un poco de justicia para ellos. En cuanto al Parma empieza el encuentro tratando de estar maniatados en el fondo, tratando de salir adelante, va a ser un inicio complicado en el que durante el desarrollo del juego el Parma va a estar creando oportunidades y poder materializar con algún tipo de gol, finalizando el encuentro tratando de mostrar un buen juego, poniendo su juego y su ímpetu, su autoridad en el juego. En esta lectura tarot sale ganador, el leche. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.